Bienvenidos a la segunda hora de Entérate en esta mañana agradable de hoy martes 23 de agosto del año 2016 Estamos originando desde la calle 14 con carga quinta en pleno centro de la ciudad de Neiva En donde están ubicados los estudios de NTV Vive tu ciudad Saludo a esta hora de la mañana a Monseñor Froilán Casas Ortiz, Obispo de la diócesis de Neiva Monseñor gracias por venir al programa, muy buenos días Buenos días Jesús y a todos los televidentes de enteras de ese programa que se posiciona cada día más De las 6 de la mañana a las 10 de la mañana y que estamos mirando Con mucho gusto he venido con cariño a compartir lo que usted crea conveniente para hablar No, gracias a usted por aceptar la invitación Monseñor ¿Qué piensa la Iglesia Católica de la tragedia ocurrida en el Plaza Salcid? De toda la indignación y consternación que ha generado en la sociedad de Neiva Por una obra de remodelación que han advertido venía con serias falencias Y que se ha convertido tristemente en una crónica de una tragedia anunciada Monseñor Si, pues tristeza, a uno le duele, le parte el alma todo dolor humano Pero el dolor de la gente más indefensa, más necesitada Uno se siente realmente triste de ver todo esto Yo le pedí al padre John Fredio Bando, el director del Banco de Alimentos Para que abriendo una cuenta pudiera recibir apoyo y poder a su vez distribuir a la gente No sé, no he hablado con él, ayer no tuve tiempo de hablar Si eso ha tenido algún eco Y obviamente con el apoyo mismo de la misma ciudadanía Poder aportar de alguna manera, subsidiar ese dolor tan terrible Que está padeciendo las familias más necesitadas Esto nos ha golpeado a toda la gente de buena voluntad Habíamos pactado otros temas a Monseñor Pero necesariamente tenía que preguntarle por esto del Plaza Salcid Porque no sé si con alguna intención Algunos en redes sociales han hecho circular nuevamente El hecho de su participación durante la colocación de la primera piedra En las obras de remodelación del Plaza Salcid ¿Cree que con revivir esa foto en donde usted aparece con el entonces alcalde Pedro Suárez Si el entonces gobernador Carlos Mauricio Iriarte buscan algo? Sí, yo creo que eso es tendencioso Porque yo como bispo me invita el señor alcalde Es la legítima autoridad democráticamente elegida El señor gobernador del momento Pues yo acompaño todo ese tipo de trámites Yo no sé de contrataciones Ni sé de ninguna cuestión distinta a eso Que a mí no me toca juzgar Yo no soy juez de nadie A mí me ponen para acompañar a la gente en todos sus procesos Pero ya el fuero interno, la realidad de tipo jurídico Le toca a otras personas, a los entes de control A los entes judiciales que tienen que intervenir en todo esto Pero yo acompaño a todos A los rojos, blancos, amarillos, azules y negros A todos los grupos sociales Y no me pueden clasificar en un determinado grupo En un determinado partido El obispo es padre de todos Y acompaña a la gente en cualquier campo En la pobreza, en la riqueza, en la abundancia y en la escasez Hay quienes dicen que frente a este caso, don Monseñor Casas Pues hay evidentes asomos de corrupción Usted ha criticado fuertemente la corrupción ¿Qué análisis ha hecho a esto que ha ocurrido en el Plaza Salcide, don Monseñor Casas? Mi querido don Jesús, yo no hago análisis concreto Yo no soy el juez Yo condeno la corrupción, encuentrense donde se encuentren Mi criterio como pastor, como padre espiritual de la comunidad Es denunciar el pecado Pero yo no puedo condenar al pecador A mí no me toca ese caso Y le tocan a los entes de la rama judicial A los entes de control, investigar Pero yo no puedo que en este caso hay corrupción Yo no puedo afirmar eso porque sería atrevimiento Un irrespeto a las personas No conozco todos los intríncules de la contratación La ley 80, la 1150 Los decretos reglamentarios que determinan Pues analícenlos Y no sé hasta dónde haya la responsabilidad Y a cada persona Sería atrevimiento de mi parte Dar casos concretos Porque eso no me toca a mí dar esa posesión Pero sí condenar la corrupción Encuéntrese donde se encuentra Pasemos a otro tema, monseñor ¿Quién tenía finalmente la razón En toda esta polémica que se armó en las últimas semanas Por las cartillas de diversidad sexual? A ver, no se trata de condenar a una ministra Esta o quien venga Se trata de establecer unos criterios claros Sobre políticas Nosotros a través de una antropología Fundamentada verdaderamente en el ser humano Detestamos que pueda implementarse En la educación escolar Toda la llamada ideología de género Que en el fondo no es otra cosa que afirmar Que el sexo es cuestión de elección Y que las personas tienen unos patrones culturales Para ser varón o ser mujer Y que ya la sociedad de antemano Predetermina al chico o a la chica Con determinados rasgos El vestirse, los juguetes y todo aquello Para que sea varón o sea mujer Ese criterio lo rechazamos De una manera clara y tajante La naturaleza del hombre Ser varón o ser mujer Eso está ya establecido por el creador Querer quitarle la identidad sexual O cambiarla o que sea de elección Contradice intrínsecamente La naturaleza humana Y en ese sentido Sea la ministra que sea Sea el gobierno que sea Seguiremos insistiendo Los padres de familia Son los directos responsables Y a ellos no se les puede quitar El derecho natural De orientar, de formar a sus hijos Los estados totalitarios De izquierda o de derecha En todas las épocas Han querido meterse en la familia Y tratar de imponer Sus patrones culturales Esto no es nada nuevo También les pedimos Que tengan cuidado Con los gobernantes Que contradicen Las creencias culturales de un pueblo Un gobernante debe respetar Así sea ateo, agnóstico O de cualquier enfoque religioso Respetar las creencias de su pueblo Un estado laico No es el que masacra Las creencias Es el que las respeta Y entonces en ese orden Tenemos que protestar Con, dentro de la ley Dentro de la legislación nuestra Cualquier atentado Contra el derecho natural Que tienen los padres De formar a sus hijos Monseñor Casas Pero la ministra de educación Llena Parodia Ha dicho que con Todo este escándalo Por las supuestas cartillas De orientación sexual Diversa Buscaban era Atacar el proceso de paz Confundir a la opinión ¿Usted qué cree? Que afirmación tan contra Tan falsa Nosotros no podemos estar Nosotros estamos siempre con la paz Es decir Clasificar a la iglesia católica O a los grupos cristianos De otras confesiones A las que respeto Decir que estamos en contra de la paz Es un argumento tonto Que se cae de su peso O sea Nosotros todos Desde el mismo evangelio De la palabra divina Se habla de la paz Del shalom O sea La paz es intrínseca Al mensaje de Jesús En el fondo Mi querido Jesús Y queridos televidentes El que acepta a Cristo Es un hombre de paz Porque ¿Cómo puedo odiar al hermano? ¿Cómo puedo detestar al otro? ¿Cómo puedo matar al otro? Matar al ser humano Es un pecado gravísimo Que a la hora del juicio final Dios juzgará a aquellos Que han atentado Contra la persona humana Porque el ser humano En nuestra antropología cristiana Es imagen y semejanza de Dios Independientemente De su etnia De su cultura De su religión El ser humano Intrínsecamente Tiene un valor infinito Porque es imagen y semejanza de Dios Monseñor Casas ¿Qué mensaje usted le entrega A muchos padres de familia Que a esta hora Nos están viendo Y aún No tienen claro Qué posición Asumir Frente a este tema De la polémica De las cartillas De orientación sexual Aunque ya el gobierno Dijo que las Que no No iba a aplicar Estas cartillas Ni que se iba A aplicar La denominada Ideología de género En las instituciones educativas Mire, Yucho Nosotros los obvios Podemos estar atentos Yo el primero Yo no me callaré Así pierda La iglesia no tiene Al estilo político Compromiso con el éxito Si perdemos Perdemos Pero nosotros no vamos a callar Y le decimos a los padres de familia Ustedes no se dejen quitar El derecho que tienen De la formación de sus hijos Ustedes cuando matriculen a sus hijos Exíjanle al colegio Que la educación religiosa Debe ser tal Son ustedes los rectores De la orientación religiosa De sus hijos De manera que ningún colegio Puede impedir La educación Que deben impartir Los padres de familia Revelense Y hablen con la autoridad respectiva Cuando alguna institución educativa Quiera quitar Del pensión educativo La educación religiosa Son los padres Los que deben exigir No el obispo Ni el sacerdote Ni el pastor No, nosotros No tenemos que exigirlo Son los padres Y defenderemos eso Y si los gobiernos Atentan contra eso Nosotros rechazaremos A este Y a cualquier gobierno La iglesia Debe estar En una actitud Libre Respetuosa Pero la iglesia No puede callarse Y nos pueden reducir Las sacristías O que nos reduzcan A las viejitas De 80 De 90 años Para hablarles Nosotros salimos A la plaza pública Nunca con una bandera Partidista Sí, pero con bandera De principios Y si el Estado Si el gobierno Que hace el hijo Elegido por el pueblo Y el pueblo colombiano La mayoría es creyente La mayoría es cristiana Nos quieren poner Otras cosas Pues nosotros Le decimos no Así seamos criticados Milipendiados E insultados Porque somos muchas veces Insultados Incluso hasta por ciertos Entes institucionales Que en nombre del pueblo Quieren hacer Normatividad Contradiciendo La cultura Y la identidad cultural Del pueblo colombiano Aquí no es Irak Ni Afganistán Aquí es Colombia Y aquí en Colombia Deben respetarse La identidad Y las creencias Del pueblo colombiano Monseñor Casas Entonces Movilizaciones Como las que vimos En diferentes ciudades Del país Movilizaciones Multitudinarias Aquí en Neiva La concentración En la plaza de banderas De la gobernación de Huila ¿Se podrían volver a repetir? No, no se trata De hacer eso Ni hacer actitudes Contra el gobierno No, no Nosotros la organizamos En términos de un día Y nosotros no pagamos buses Ni hicimos publicidad Y nosotros no somos Al estilo de organizaciones Que le pagan El transporte La comida Y las camisetas No, eso fue una Movilización Hacia de la conciencia La gente salió Nosotros los pastores Quedamos impresionados Gratamente sorprendidos Por la movilidad En todas las ciudades Del país De manera que en eso Por favor Gobierno este O cualquier gobierno Tengan cuidado Porque si van a afectar Estos principios Nosotros no los callaremos El señor presidente De la república Llamó al señor cardenal Al señor nuncio Llamó al señor Fabio Soscunco Y a quien estamos Reuniendo en Bogotá En un encuentro de pastoral El presidente fue sensato Fue inteligente Porque qué pena El señor presidente De la república A quien respetamos Pero cuidado Con que atente Contra los principios Esenciales De nuestra identidad Cultural Porque no lo iremos A aceptar Así perdamos En ese sentido Debemos que ser claros Nosotros no somos Contra el gobierno Porque tenemos que apoyar La legitimidad democrática Las decisiones Del pueblo colombiano Serán objeto De nuestra reverencia De nuestro cuidado Porque ante eso Somos demócratas Y las decisiones Del pueblo Deben ser respetadas Monseñor Casas ¿Y qué piensa usted De todas las críticas Que le llovieron A la iglesia católica Por su participación En este tipo De movilizaciones Y por tomar partido En este tema De las supuestas cartillas De diversidad sexual Unos incluso Dijeron que ¿Por qué no La gente salió A movilizarse En contra De los curas pedófilos? Sí, nos atacan De esos pecados Pero es que El lío de la pedofilia Que es Censurable Condenable Es que cuando Un sacerdote Comete Un atroz Delito De estos Es publicado Pero cuando Lo cometen Las otras personas No es publicado No es un caso Simplemente empírico Sin fundamento científico Vamos a suponer Que en ahí Vaya 20 casos De pedofilia En un año Y de esos 20 Solo un sacerdote Publican el sacerdote Y los 19 restantes No publican O sea Censura la pedofilia Encuentra donde se encuentre Y la gente Quiere aprovechar Para quitarnos Autoridad moral Que podamos hablar Los errores De alguien Es que el mejor Escenario Del malvado Es la debilidad Del justo Entonces Aprovechan eso Nosotros censuramos Nosotros tenemos El código de menores Mire la iglesia católica Con todos los errores Y fallas Y sombras Que tiene Es la institución Más sana del mundo Mire yo cuando Conozco que me ha tocado Trabajar en el sector Público En diferentes partes Me convenzo La iglesia católica Que estamos luchando Contra la Todo pecado Es como institución La organización Menos corrupta Si se quiere Del mundo Donde hay Controles morales Nosotros no tenemos La CIA No tenemos cárcel No tenemos jueces Pero tenemos La conciencia formada Y esa es la mejor Rectora de la conducta humana La conciencia bien formada Monseñor Otro tema El del plebiscito Por la paz Cada vez El gobierno nacional Anuncia que Se avecina ¿Qué posición Tiene la iglesia Católica Huelense? Pues hombre Es que la paz Es un hecho Para todo el mundo Yo diría Con mayor claridad Es el sí o el no A los acuerdos De la Habana Que los acuerdos De la Habana Apuntan A un proceso De paz Que es distinto Pero decir Que si está Aforo o Aforo En contra de la paz Hombre Es que Que colombiano Está en contra De la paz Iría contra la paz Ir contra la paz Porque la paz Es el anhelo De todo ser humano Colombiano O no colombiano Es decir Es el ideal De todo ser humano Yo pienso Que hay que hablar Claro Sobre los acuerdos De la Habana Conocerlos Que la gente Que los conoce Escalolea Y opte Y decía Pero si en democracia Me enojo Porque pierdo Y me ufano Porque gano La democracia Es la participación De la colectividad Donde define Como constituyente primario Las decisiones Que se proponen O las propuestas Que se hagan Pero cuando yo Enseño la paz Con agresividad Cuando yo la defiendo Con agresividad Pues no hay paz La paz es una propuesta Permanente Y los acuerdos De la Habana Entiendo yo Son unos Es un comienzo De un proceso Que implica Luchar contra la corrupción Generar empleo Generar productividad Generar ambientes Propicios En la salud En la educación Vías correctas Mire Los países Que viven en paz Son los que tienen El menor índice De desempleo Uno va a Uruguay Va por ejemplo A Nueva Zelandia A Corea del Sur A los países nórdicos Aún la misma Alemania Aunque ya ha carecido El desempleo Pero son países De casi cero desempleo O sea No se puede combatir La violencia Y todo lo que nos ha generado Por décadas Vamos a cumplir 200 años De independencia republicana Y falta mucho todavía Para llegar A esa madurez política Y a esa paz Que todos anhelamos De manera que No se trata De un plebiscito A favor o en contra Los unos en contra De la guerra No, yo creo que Es un plebiscito Donde el pueblo colombiano Decide con toda la libertad La aceptación De los acuerdos De La Habana Y consecuentemente De acuerdo a esta realidad Que el gobierno Legítimamente ha propuesto Y que tiene Toda la legalidad De hacerlo Le propone al pueblo colombiano Si lo refrenda O no lo refrenda Y yo como pastor De la iglesia Nunca lo he hecho Nunca lo haré Decirle a la gente Por quien debe votar Ustedes son libres La iglesia católica No tiene ningún partido político Los cristianos católicos Pueden participar En diferentes partidos Como pastores Somos críticos De la realidad política Del país Pero jamás Podemos caer En el horrible pecado De tomar opción partidista Cada cristiano católico Libre de optar Bajo su conciencia Y busque el bien del país Busque de acuerdo a su conciencia Lo que más convenga Pero que es un hecho Que todos queremos la paz Es una verdad De perogrullo Todos en Colombia Queremos la paz Monseñor Casas Y el hecho de ustedes Anunciar para los próximos días Una semana por la paz ¿No podría confundir la opinión? ¿Decir que la iglesia católica Está a favor del plebiscito por la paz? A ver Jesús Está bien la pregunta Sí, correcto Podría Y nosotros lo pensamos antes Pero es que esta semana Por la paz Estamos organizándose Ya casi tres décadas Y se hace con ocasión De la fiesta De San Pedro Claver Que es el 9 de septiembre Patrono de los derechos humanos En Colombia Pero toda la historia Que él tuvo En Cartagena de Indias En su época ¿Verdad? Entonces en ese marco Nosotros saldremos Hay marchas Hay ambientes de sensibilidad En los colegios Publicidad Foros Celebraciones eucarísticas Sensibilización en las parroquias Acciones a favor del medio ambiente Acciones a favor del medio ambiente Luchar contra la contaminación De los ríos De manera especial Se va a dar un acto concreto Frente a la contaminación Del río del oro Son acciones Claras Proactivas No se trata de ir en contra De nadie Ni proponer a nadie O sea Decimos El pueblo colombiano Debe decidir Libremente Porque esa es la democracia Y optar Sin agresividad Y sin Oponerse los unos Condenando a los otros Con la actitud De que Ustedes son los malos Nosotros somos los buenos Que pena Ese esquema Va contra la verdadera paz La democracia Es proponer Defender Argumentar Y la gente Opta con libertad Es claro entonces Monseñor Que la semana por la paz No tiene nada que ver Con el plebiscito Nada No, directamente no O sea Sencillidad de la paz Mire Jesús Es que si usted lee La historia de nuestra iglesia Siempre ha luchado por la paz En todas las latitudes Eso no es de aquí Solo de Colombia ¿Cómo no me va a doler A mí como pastor Cuando recuerdo las veredas Los sectores abandonados Que me toca Claro que eso No sale en prensa A veces dicen que el obispo Está con la clase dirigente Porque es que Cuando yo salgo A las comunas O salgo a las veredas Apartadas a San Luis Cuando salgo a Vega Larga San Antonio Cuando me voy a Santa María A esas montañas A recorrer veredas No hay periodistas Entonces piensan que el obispo Se la pasa es únicamente En ambientes sociales No Lo que pasa es que No se registran los hechos Cuando el obispo Está en situación Yo he dormido en veredas Yo me he quedado en San Luis He pernoctado allí Salgo con la gente Incluso ahora en San Luis Salí a hacer deporte Duré cinco días allí Recorriendo las veredas A los centros poblados De manera que el obispo También sale a diferentes partes Y eso es construir la paz Yo saludo a toda la gente Si son de cualquier partido A mí no me interesa A mí me interesa Que sea ser humano Y donde esté el ser humano Lo recibo Supongamos que Que me encontrara Con grupos alzados En armas Que ya ahora Las están deponiendo Yo no tengo por qué Juzgarlos y condenarlos Yo no llevo fuerza pública Yo no llevo escoltas Yo soy un pastor Que enseña a Jesús Con amor Con respeto Respetando las diferencias Que yo encuentre Donde quiera que vaya Y en esos desplazamientos Monseñor Casas A lugares apartados Del departamento ¿Ha tenido algún inconveniente En materia de seguridad? No, nunca Afortunadamente no He encontrado en algunas partes Y quiero llamar la atención Algunos grupos De grupos Separados De grupos Llamados cristianos Que están en Uno que otro Donde hacen Cierta Cierto rechazo La gente pone banderines Para sobrar al obispo Ponen un arco Entonces lo rompen Pero son casos esporádicos Yo creo que Los pastores de las iglesias Han estado enseñando Ya el respeto A los demás Como yo lo insisto En mi iglesia católica Jamás Agredir a nadie Que haya grupos Que no creen Como nosotros Son respetados Pero si me he encontrado A veces con cierto Torpedeo En casos aislados Y que a su vez Yo lo he comentado Hay que evitar eso Porque ¿Cómo es que un cristiano Persigue a otro cristiano? ¿Cómo en nombre de Cristo Se va a perseguir A otro cristiano? Eso es absurdo Va contra el Evangelio Perseguir a otros cristianos El odio Va en contra De la palabra divina Eso va en contra De cualquier posición De fe en Jesucristo Que al fin y al cabo Creen en ellos Y creemos nosotros De manera que Creo que es más lo que nos une Que lo que nos puede dividir Monseñor Froilán Casas Ortiz Obispo de las dioses de Neiva Muy amable Muchas gracias Por conversar con nosotros En esta mañana de Entérate Monseñor Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto de su amabilidad Sus preguntas Todo Y siempre dispuesto A responder con amor Con respeto a todos Y un saludo A todos los televidentes Y aquí a NTV Vive tu ciudad Y a todos los programas Que algunos los sigo Y que esto nos está dando Importancia A Neiva Con una cadena de televisión Como esta Tan importante Que cada día Se posiciona más Un saludo Y la bendición Para todos Los bendiga el señor A todos Sin excepción Y que sigamos siempre unidos Luchando por un país más Própico Muchas gracias Monseñor Es Monseñor Casas En Entérate Es Entérate El primer programa en vivo Que tiene la televisión Huilense Con los personajes Y temas del momento